Se trata de un gatillero de la Mara Salvatrucha AMS-13 a quien se le ha logrado decomisar un arma de guerra. Este es identificado como Johan Josué Guerra Izaguirre de 23 años de edad, alias El Armero. La información por parte de los equipos de la DIPANCO y de la DNI que han tenido participación en este operativo ejecutado en la colonia Sandoval Sorto de la Ciudad Industrial, ha determinado que este individuo tiene cuatro años de ser parte de este grupo criminal organizado desempeñándose como gatillero. Al momento del arresto se logró el decomiso de un arma de guerra, para ser específicos una mini-usi con sus respectivos cargadores, proyectiles, así también como proyectiles y cargadores para armas de uso permitido, 98 bolsitas conteniendo supuesta piedra de crack, tres teléfonos celulares que este antisocial utilizaba para coordinar diversos ilícitos en la zona este de San Pedro Sula y la mochila en la cual movilizaba tanto el arma, los cargadores, las municiones y la droga. Ya contaba con antecedentes penales, ya que en el 2022 había sido arrestado por asociación ilícita y por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y en esta ocasión ya va a ser remitido a los tribunales por suponer lo responsable de cometer el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, porte de munición de uso prohibido y de uso permitido, así también como por tráfico de drogas. Así es, se están abriendo ya nuevas líneas de investigación, en este caso ya que el decomiso de esta arma va a permitir verificar si este individuo ha tenido participación en hechos violentos recientes ocurridos en la ciudad industrial y también si estaría relacionado al cobro de la extorsión ya que al fungir como gatillero es uno de los responsables de mantener en su sobra comerciantes y transportistas en la zona donde ha sido arrestado. Gracias por ver el video.